Hola, mi nombre es Álvaro Bravo, del Colegio Juan Pablo II, del Sexto Básico A. La manera que hago yo para reciclar, buscando botellas de plástico, llenándolas con bolsa hasta que queden duras, haciendo una forma de banca y le echamos cemento y así hicimos una banca en el campo. Otra manera de cómo reciclo yo es cuando me lavo los dientes no dejando el agua corriendo. Y la última manera de cómo reciclo yo es dejando los cartones donde se pueden reciclar y los papeles y las latas. ¡Chao!